¿Qué es el saber soltar? A soltar. Tenemos que aprender que durante un tiempo en el océano de la vida nos juntamos como maderitos en el agua con otras personas y criaturas, pero que luego igual que los maderitos se separan, todos nos vamos separando y tenemos que aprender a soltar. Eso es muy importante, la actitud de aprender a soltar. Incluso llegará un momento en que hay que soltar este cuerpo. Antes de soltar este cuerpo, a lo mejor tenemos que soltar el cuerpo de un hermano, de nuestros padres, de seres queridos, de animales que amábamos profundamente. Saber soltar. Gracias. Gracias. Bien, en mi charla de hoy yo intentaré demostrarles o contestar a una de las preguntas existenciales más importantes que todos nos hacemos. La muerte física supone el fin de nuestra existencia. La muerte forma parte de la vida y las personas no viven, viven lo que hay fuera. Están de ellos hacia afuera. Por lo tanto no hay una conexión con su interior. Su interior es la sabiduría, es la razón de por qué estás aquí, es la conexión con tu casa. Cuando tienes esa conexión con la casa pierdes todo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en definitiva no estás muriendo, sencillamente has cubierto un propósito y vuelves a casa. Al contrario, es un motivo de alegría. Y lo siento así. Bueno, la muerte es un hecho natural de la vida que por nuestro instinto de supervivencia lo tenemos a niveles subconscientes e inconscientes de una manera constante en todos y casi cada uno de los actos de nuestra vida. Pero sin embargo, a nivel consciente no ocupa espacio. Creo que vivimos en una sociedad que niega la muerte y que solo cuando nos enfrentamos a ella de una manera directa sentimos y vivimos esa realidad. Y cuando eso ocurre, pues todo lo que tenemos por dentro, pues aflora hacia afuera y ahí es cuando empieza el proceso individual de cada uno, cómo afronta esa realidad. La muerte es una grandísima maestra que nos sugiere, primero de todo, la urgencia de amar. Tenemos una urgencia enorme de amar porque todo es único, cada instante es irrepetible. Nunca volverá a pasar este momento en el cual tú puedes abrazar a tu padre y a tu madre, dirle cuánto tú les amas y la vergüenza nace de la incapacidad de comprender que es único, irrepetible y que todo va a transformarse. Todo lo que tú ves en este momento no existirá nunca más en 100, 200, 400, 500 años. Nada, nada. Entonces eso te empuja a reconocer el milagro de este instante y la intensidad con la cual tú deberías vivir. Es curioso, es cierto que todos sabemos, todos sabemos desde que nacemos prácticamente que vamos a morir y todos sabemos que vamos a pasar por ahí. Sin embargo, es verdad que no lo tenemos como integrado en nuestra vida y yo siento que es por el nivel de ignorancia con el que llegamos aquí. Muerte a un nivel simbólico, a un nivel ancestral de arquetipos no es algo negativo. Muerte significa cambio y cambio sabemos que a nivel psicológico siempre provoca un miedo, pero sabemos que es necesario para nuestra evolución y para la renovación, el cambio de renovación. Es algo que hace crecer, no es algo que reste. Pero la muerte es lo que democratiza, no solo la vida del ser humano, sino la vida de todos los seres vivos. La muerte probablemente sea el único hecho perfecto que nos da un mensaje de que todos somos iguales. Todo lo demás es injusto, uno nace guapo, nace feo, nace en una familia rica, nace en una familia pobre, nace con unos talentos. Sin embargo, la muerte es una frontera y la única certeza de la vida. Todo lo demás entra dentro de lo relativo y de lo opinable y de lo subjetivable, pero sin embargo la muerte es una realidad que nos iguala a todos. Las personas que no consideran la muerte, que negan la muerte, que no están preparadas a afrontar la muerte, simplemente no han empezado a vivir. Es muy simple. No hay tiempo a perder, que tenemos que perder en enfadarnos, solo hay tiempo para amar. Solo hay tiempo para reconocer cuáles son los valores y las personas importantes y dedicar tiempo a esas personas. Esta debería ser la forma de vivir, no de morir. Pero no hay una educación porque la muerte es un tabú y porque, al revés, debería ser presente en todo el proceso educativo diariamente. Desde los niños a los adultos necesitamos una educación a la muerte, como empuje a la intensidad de una vida llena de valores y una vida llena de amor, sobre todo. Cada día es para vivir, pero puede morir. Y nosotros vivimos en esa especie de autoengaño, de ilusión, de escapismo, de que siempre se mueren los demás y nosotros no nos morimos. Cuando uno piensa que nunca se va a morir, se puede permitir toda clase de mezquindades, de ruindades, de egoísmos, porque voy a ser eterno, ya corregiré si tengo que corregir. Pero la actitud de la alambrista deberíamos tenerla todos en la vida diaria. Hoy es un buen día para vivir, pero también para morir. Nadie sabe, ni tú ni yo ahora mismo, si llegaremos hoy a casa sanos y salvos. Y cuando uno tiene esa conciencia de muerte, algo cambia en la mente, porque aprendes a relativizar, aprendes a darte cuenta de que lo que importa es lo que importa. Aprendes a distinguir entre lo superficial, lo accesorio, lo banal y lo verdaderamente fundamental. El alambrista vive cada momento como si fuera el primero y el último. Y así convierte la muerte en una consejera. Y es muy importante esta enseñanza, que todos podamos convertir la muerte en una consejera. ¿Para qué? Para humanizarnos, para ser más sensibles, para ser más indulgentes, más benevolentes, más compasivos, y también para despertar la conciencia y ser más cúcidos. En el momento actual, yo considero que somos privilegiados. Porque en este momento, la ciencia está realmente interesada en el tema espiritual y en el tema de la muerte. O sea, durante mucho tiempo, muchos científicos han estado mirando hacia otro lado, porque era como, no, eso no es así, eso no puede ser, no hay evidencia. Pero sí que ha habido unos científicos que han sido de mente abierta o que realmente han visto que hay evidencias, algo está pasando, no comprendemos por qué, pero no podemos negar los hechos, y sobre todo con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, sí que en este momento, la ciencia está investigando la espiritualidad en el laboratorio. En el ámbito sanitario, se fundamenta totalmente por el método científico. Y el método científico es un método que aborda la ciencia desde un punto de vista macroscópico, de manera objetiva, de manera real, y estos son los principios básicos para no entrar, no aceptar dentro del ámbito de las actividades, llamémosla, trascendentes, es decir, que trascenden la materia, que no tienen una base material. La ciencia médica en este momento está dominada totalmente por esta egomanía, consecuencia del método científico, que sólo acepta y cree lo que ve y lo que toca. Todo lo que es algo anímico, sin un sustrato material, esto le cuesta mucho aceptarlo. Y esto condiciona que la ciencia médica es como si estuviera encerrada dentro de un armario, y sólo está viendo cuatro paredes. Cuando fuera del armario, la extensión del conocimiento que hay es inmenso, es infinito, y estamos tremendamente limitados por esta posición nuestra tan estrictamente materialista, que es necesaria. Gracias al método científico, la civilización ha progresado. Recordemos que hace 100 años la vida media era de 40 años. Hoy día, en el último estudio en Cataluña, es de más de 80 años la vida media. Todo esto es gracias al progreso científico y tecnológico que ha aportado un método científico. Es decir, que el método científico es necesario. Pero junto al método científico, ya hemos comentado, que se complementan, hay un método que se fundamenta mucho, que le justifica la mecánica cuántica, que es de ideología trascendente, filosófico, que no tiene un sustrato material, y que se fundamenta básicamente y totalmente en la energía. Que es el elemento estructural básico del universo. Todo es energía. Y abordándola con esta visión cuántica energética, sí que entonces vemos que tanto el método científico, es decir, lo material como lo anímico, son perfectamente compatibles. Hay un eje de unión, que nos lo justifica la energía. Este es el paso que debe dar todo el mundo sanitario, que es aceptar esta realidad estructural del universo y abordarlo de una manera mucho más amplia. Salir de este armario en el que estamos encerrados, tan estricto por un método científico. Cuesta, pero es el futuro. Detrás de todos los miedos que tenemos las personas, como miedo raíz, está el miedo a la muerte. La mente intenta ocultarnos y la sociedad intenta ocultarnos este miedo, porque es un miedo trascendental, es un miedo que nos lleva a un abismo. Es que yo creo que hay todo. Hay miedo, hay rechazo. Yo creo que la muerte conjuga todo lo que se pueda sentir respecto a un hecho que va, en teoría, a acabar con nuestra conciencia. Y por lo tanto, se pone el mecanismo de defensa que todos los seres vivos tenemos, se pone en máxima activación ante esa realidad. En nuestra cultura occidental está la negación de la muerte porque miramos para otro lado, en vez de aceptarla como el proceso natural de la vida. es de los eventos más importantes que vamos a tener junto con el nacimiento. El 99% que te decía yo no está conectado consigo mismo, está conectado con lo exterior. Y lo exterior, la muerte se lo termina. Te quita el coche, te quita la casa, te quita la mujer, te quita el sexo, te quita los hijos, te quita la apariencia, te quita el estatus, te quita tu tarjeta de visita. Es acojonante, macho. La gente que tiene mucho apego a su personaje, a la vida que ha montado y demás, a esas personas también les cuesta, o les da miedo morir, porque sería como perder todo eso para siempre. Y todos lo sabemos, que venimos sin nada, venimos hasta sin ropa, y cuando nos vamos, absolutamente todo, hasta el cuerpo se queda aquí. Como esa misma forma de entender les impide creer que hay algo más allá de la muerte, cuando se mueren todo se ha acabado, y todo lo que tengo va a que ha servido, todos los esfuerzos que he hecho se vienen abajo. Esto es una mierda, ¿no? Ese es el gran temor que tienen las personas. Pero es que al mismo tiempo es tan poderoso, y eso es una carcasa que funciona de forma autónoma, que se llama ego, ¿no? El ego se quiere agarrar a todo. El ego es como una pulga que se agarra a todo, y que no quiere nunca imaginar siquiera de que él es prescindible, y de que él también puede morir. Pero luego también en nuestra cultura se ha manipulado mucho con la muerte, la religión, el castigo. Cuando te mueras vas a ir quizás al infierno. Yo creo que el miedo a la muerte, más que instintivo, también es cultural de la religión cristiana, porque es una religión que castiga, y el castigo llega en el momento de la muerte. Y hay una relación entre el mal, el temor y la muerte, ¿no? Es algo inculcado. Yo sé que la creencia hoy está muy desprestigiada, pero realmente pienso que todos tenemos creencias, o que las necesitamos. La creencia no es un producto simplemente mental o cultural, sino que también engarza con la experiencia, que no es algo teórico y desligado. O sea, que creo que el vínculo entre creencia y confianza es el mismo que entre mística y poética, o fondo y forma. Evidentemente, lo que nos interesa a todos es el fondo de la cuestión. Todo lo que sabemos de mística, lo sabemos porque ha habido poetas, porque ha habido escritores que nos lo han contado, que han puesto forma a esa experiencia de fondo. Entonces yo creo que los dogmas, igual que los ritos, los mitos, o sea, todas las expresiones religiosas, son formas, por tanto, relativas, pero necesarias para expresar el fondo de la cuestión. El miedo es una respuesta biológica y necesaria. Como decía Mandela, el miedo es necesario tenerlo. Lo importante es saberlo controlar y dominar. Tener miedo y convertirlo en un aliado, o tener miedo y ser capaces de atravesarlo, o tener miedo y, a pesar de la energía del miedo, poder seguir actuando y adiestrándonos en nuestra vida diaria. ¿Cómo dominaremos el miedo, que tiene su máxima expresión con el miedo a la muerte? Pues conociendo nuestra realidad existencial, lo que les pasa a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, si sabemos que nuestra realidad existencial es nuestra conciencia no local y que esto es una etapa muy efímera de nuestra existencia en la dimensión humana, nuestra realidad es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es eterna. No hemos de tener miedo, porque persistirá totalmente. Yo sé que estamos diseñados con dos enormes estructuras biológicas que tiran de la cuerda cada uno de un lado. Por un lado está la estructura del cerebro reptiliano, que por encima de todo está la supervivencia, y por otro lado está la estructura mental, que por encima de todo es intentar entender. La muerte está fuera del alcance de esa realidad biológica. Yo sé que mi estructura reptiliana, cuando llegue el momento, va a dominar. Va a ocupar un papel absolutamente... No sé cuál puede ser mi reacción, pero sé que está ahí. Me preocupa más de trabajar herramientas, como por ejemplo el mindfulness, que en vida me permita convivir con esa realidad biológica de supervivencia, del miedo y hacer todo por la supervivencia. Esas herramientas que me permiten estar conectado, es decir, y mantener, por ejemplo, a través de la respiración, que es la única forma de llegar a esos mecanismos de subconscientes. Eso me preocupa más que el intentar controlar un mecanismo imparable cuando se active de verdad una realidad objetiva de peligro de supervivencia. Y por otro lado, tengo un cerebro diseñado, tenemos un cerebro diseñado en la parte frontal que jamás va a llegar a través del pensamiento a resolver esta ecuación. Por eso es una trampa. Porque desde el momento en que hay una afirmación categórica en un sentido o en otro, siempre hay algún jugador dentro de ti que está perdiendo la partida. Porque no llegas desde la razón. Llegas desde la experiencia. Las personas estamos aquí y ahora y debemos preocuparnos de lo que hacemos en el momento presente. Lo que venga después ya será otro tema. Cuando tenemos la mirada en el más allá, no estamos viviendo en el momento presente. Por lo tanto, estamos desconectándonos de nuestra vida. Y estamos diciendo que no a la vida y sí a la muerte. Entonces, bueno, el miedo a la muerte es algo que existe en todas las culturas y que debemos integrar en la persona. Debemos aceptar que los cambios dan miedo y el último cambio que conocemos es el de la muerte y que cada cambio que hemos vivido y vamos a vivir en realidad es un cambio positivo. Por lo tanto, nada nos hace pensar que la muerte va a ser un cambio negativo. Gracias por ver el video. Este tema que, como sabes, es tan polémico lo que nos espera la vida después de la vida. Si hay una conciencia separada del cerebro, no, porque la mayoría de los científicos, a veces con una visión muy estrecha, esclerótica, nos afirman que el cerebro hace la conciencia. De acuerdo a los sabios de la India, la conciencia hace al cerebro. Esa pregunta es, está, pero es una trampa, porque desde el momento en que la creencia genera tensión, de alguna manera, la creencia en algo que no se puede probar, genera una tensión de ir hacia un sitio. Hay una fuerza psicomotriz que te está llevando a ese sitio. ¿Qué nos espera? Todo es conjeturar, igual que cuando empezamos a hablar del cielo, el infierno, la reencarnación, el renacimiento. Por eso, de alguna manera, hay que aprovechar y vivir cada momento como si fuera el primero y el último, con la mayor nobleza de espíritu y de acción, para si luego trascendemos, pues que efectivamente eso pueda dar sus frutos, aunque sea a nivel individual. Porque yo creo, fíjate, Álex, que el cielo, el infierno, están dentro de nosotros. Son también estados de conciencia. Lo que tú experimentaste fue un estado de conciencia cumbre, de totalidad, de plenitud, de unidad, que es lo que han experimentado todos los místicos de todas las tradiciones. La muerte es el fin del cuerpo físico, pero no de la conciencia. La conciencia continúa. Bueno, yo siempre digo que es genio y figura hasta la muerte y más allá. Entonces, cuando abandonamos el cuerpo físico, nos damos la sorpresa de que seguimos existiendo. Seguimos vivos, seguimos siendo nosotros. Explícales a esas personas que la muerte no existe. Que ellos vuelvan a la casa y dicen, este tío es que está como una cabra. La muerte no es el fin. Y hay una energía. Y la he experimentado, esa energía. En las constelaciones familiares, cuando sales de representante o constelas algún tema, sale tu familia que no está presente, no está viva en carne y hueso. Y su energía está, hiperviven. Y hay algo más. Hay algo más que no sabemos. Pero no lo sabemos no porque no queramos saberlo ni nos interese. Es que no nos toca saberlo porque lo que nos toca es aprender a vivir en el momento en el que estamos ahora, en carne y hueso. Ya tocará en su momento, pasará al siguiente cambio o a la siguiente fase. Entonces, la muerte existe a nivel de nuestra realidad actual. Pero a otros niveles no sabemos lo que hay. La muerte no existe. No lo sé. Yo lo que sí sé es que desde la paz, desde el fluir, desde la aceptación, la relación con la muerte y lo que puede venir después de la muerte surge. Lo demás, ¿qué más da? En el momento presente surge. ¿No existe la muerte? ¿O existe la muerte? Ya lo comprobaremos. No existe la muerte. No existe la muerte. ¡Gracias! Hoy tenemos una serie de pruebas objetivas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Una de las pruebas sobre las cuales actualmente más se está trabajando a nivel mundial son las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias o experiencias que presentan pacientes que diagnosticamos por diversas causas de muerte clínica, es decir, de paro cardíaco, paro respiratorio, arreflexia y pérdida de conciencia. Aplicando los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria conseguimos recuperar en el primer minuto hasta un 33%, debe ser rápidamente instaurada las medidas de reanimación, pasado el minuto cae la posibilidad de recuperación casi a un 14%. Por estos pacientes que recuperamos, algunos de ellos presentan una serie de vivencias en este intervalo de tiempo, de minutos, que les estamos reanimando, que clínicamente están muertos. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? A mí me gusta la definición de Bruce Grayson. Las define como unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente que se presentan pacientes en situación próxima a la muerte, con sensación de salida del cuerpo y que trasciende el ego, el espacio y el tiempo. Las características, en primer lugar, son unas vivencias muy frecuentes. Si revisamos la biografía mundial, veremos que son miles y miles los casos descritos. No hay diferencia en cuanto a incidencia de raza, sexo, edad, posición socioeconómica del paciente. Bueno, vamos a ver cómo podría yo empezar. Lo primero a comentar de que esa experiencia ocurrió hace bastantes años. Tendría yo 24 años cuando tuve esa experiencia. Estaba recién casado. Y por aquel entonces, la que ahora es mi exmujer, sus padres tenían una casita en un pueblecito que se llama Los Negrales, cerca de Villalba. Y en los momentos de apogeo, que eran los meses de agosto de sí, solía acercarse por allí un camión de la Cruz Roja, un autocar de la Cruz Roja, con el objetivo de hacer extracciones de sangre. Me hicieron análisis, estaba limpio, y bueno, pues te vamos a extraer sangre. Y como yo soy así de grandote, pues me pusieron la bolsa grande, la de 3XL. El caso es que estuve, mi mujer pudo acompañarme, estaba sentado aquí a mi izquierda, y pues tardó un ratito, 15-20 minutos. Y un momento determinado yo observé que, pero con una curiosidad, ¿no? Que la bolsa estaba tremendamente hinchada, ¿no? Que estaba muy llena. Digo, esto va a explotar, ya verás la que se arma aquí, cómo explote. Y según digo esto, empiezo a sentir de forma inmediata una sensación de paz tremenda. Me dio tiempo exclusivamente de girarme la cabeza hacia ella y decirle, me voy. Claro, yo me he preguntado, ¿dónde te vas, no? Y ya se acabó, ¿no? Es importante dentro de sus características que tienen una estructuración lógica. Por otra parte, los aspectos fundamentales se repiten. Las diferencias entre las vivencias de un paciente a otro son más de matiz que no conceptuales. Me ocurrió en abril del 2015, el 5 de abril del 2015. Lo considero casi como un segundo cumpleaños. Bien, pues mi nombre es Alanis Marina y soy ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente trabajo en televisión. Y bueno, siempre he tenido una mente muy cuadriculada y muy científica. Digamos que nunca he creído en algo que no fuera tangible o demostrable. Y realmente hace como 10 años más o menos me interesé por el mundo de la meditación. Estaba en un momento de vida de crisis existencial y demás. Y sobre todo de no poder manejar mis emociones, ¿no? Y acabé yendo a Tailandia y allí en Tailandia, con el budismo y demás, pues aprendí, bueno, aprendí meditación, pero yo la orientaba a una meditación como más científica, ¿no? Yo buscaba la base de que la meditación nos ayuda a rebajar el estrés, a calmar las emociones y todo eso. Cuando entré en este mundo, digamos, del desarrollo personal, había personas que hablaban de cosas más allá, ¿no? Como cosas menos tangibles, cosas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, un poco más esotéricas y demás. Y yo cuando escuchaba a estas personas, pues escuchaba toda la parte más racional y científica y cuando hablaban de estas cosas, pues directamente cortaba el audio o no lo escuchaba o simplemente en mi mente decía, va, eso no existe, eso no es real, ¿no? Y de hecho no escuchaba muchas cosas de esas. Bueno, el caso es que yo estaba ahí, pero estaba como metida en el mundo de la meditación, pero como de forma muy, vamos a decir, científica, ¿no? El caso es que hace seis años ya, porque esto fue en el 2015, pues hace siete años, bueno, fui a un retiro de meditación allí en Gredos. Donde hacíamos meditación, clases de yoga y como mucho, pues yo que sé, paseos por el río y poco más. Entonces me gustaba porque era como algo muy normal, ¿no? No hacían cosas raras. El caso es que había una mujer, una mujer de Venezuela, que nos dijo, bueno, yo os puedo ayudar a hacer ejercicios para conectar con el ser y demás. Y bueno, y también haciendo estos ejercicios se os va a pasar el miedo a la muerte. Claro, yo en aquel momento a mi padre le habían diagnosticado ya un cáncer, un cáncer prácticamente terminal, que no tenía cura y demás. Y yo me aterraba el hecho de, no ya de perderlo, sino de qué es la muerte, qué hay detrás. Mi mente científica no paraba de darle vueltas. O sea, yo siempre pensaba, bueno, qué hay, qué no hay. Me daba pavor no solo ya el hecho de que llegara mi momento, sino el hecho de que le llegara mi padre, ¿no? Y qué iba a pasar después y todo eso. El caso es que yo veía a otras personas que reaccionaban de manera más normal con la muerte, pero yo como que me daba auténtico terror, era algo que no quería ver o oír o lo que fuera. Pero el caso es que me dio curiosidad porque dije, oye, quizás sea la solución que se me pase el miedo a la muerte. Total, que me fui a hacer los ejercicios con esta mujer. Pero el caso es que a mí lo que me pasó fue que yo en el último movimiento hice así y lo siguiente que recuerdo es que salí disparada, o sea, a una velocidad que ahora mismo ni recuerdo lo que yo veía en ese momento porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual. Entonces, sí recuerdo de repente entrar como en una luz blanca que en cuanto la atravesé se convirtió en luces de miles de colores. O sea, era como lo que aquí llamamos el arco iris, pero no tenía forma de arco, sino todo era colores, colores, colores. Otro aspecto importante es que estos pacientes recuerdan, a pesar de los años, incluso yo diría que a medida que pasan los años lo recuerdan con mayor intensidad, lo recuerdan perfectamente hasta el mínimo detalle. Dios mío, se me ponen los pelos de gallina, ¿no? Es curioso porque han pasado 45 años y es como si lo tuviera presente en este momento. Nunca se me ha ido esa sensación. Y además yo recordaba que pasaba un año, pasaba otro año, y decía, Dios mío, es que lo recuerdo igual, exactamente igual que se me hubiera pasado ayer. Bueno, en el momento en que yo hice esos movimientos me ocurrió un presíncope de muerte y entonces yo no sé lo que ocurrió con mi cuerpo físico, luego me enteré más tarde, pero desde el momento en que eso me ocurrió, claro, yo ya empecé a tener una experiencia, digamos, cercana a la muerte. El hecho de por qué ocurrió este presíncope de muerte, bueno, luego lo consulté con doctores, porque claro, yo no estaba en un hospital monitorada y no había cirujanos ahí que me dijeron, tú lo que has tenido ha sido una encefalopatía, no era nada de eso. Simplemente es que en uno de los movimientos se había que mover hacia atrás el cuello y yo en este caso pues se pinzó el nervio vasovagal, o al menos es lo que me contaron los médicos, y claro, al pinzarlo pues como que no llega ya, señala el cerebro de que el cuerpo está vivo. Es como si lo hubieras desconectado, ¿no?, del corazón y todo. Entonces se produce un presíncope de muerte y lo que me dijeron a mí es que lo que se produce es una pequeña parada cardiorrespiratoria, como una pequeña muerte. Hace unos 12 años, en un campo de meditación en las montañas de Sri Lanka, tomé leche, se supone que vino por ahí esta bacteria tan lesiva que es la listeria, tomé leche de una vaca que no cocían la leche, y entonces tuve o cogí, adquirí esta bacteria, repito, que es la listeriosis, la listeria que es altamente grave o te mata o deja secuelas verdaderamente excepcionales y casi muchas veces incurables. Yo estuve meditando en las altas montañas de ese país maravilloso que es Sri Lanka, volví a Matriz Pletórico siempre que vuelvo de Oriente, vuelvo realmente lleno de vitalidad, de energía, de inspiración, empecé a dar mis clases, pero a los pocos días empecé a sentirme realmente mal. Después de una serie de fallos en los exámenes médicos, porque fui a hospitales, etc., y decían que no tenía nada, al final entré prácticamente moribundo en el Hospital de la Paz. Y entonces tuve una parada respiratoria y nos dijeron a mis familiares, les dijeron que me quedaban seguramente cuatro horas de vida. Y finalmente condiciona un impacto importantísimo en la concepción existencial que tienen estos pacientes hasta el punto que condiciona o provoca cambios en su dinámica vital, en su rol vital. Salvo que uno tenga una consciencia de lechuga, uno cambia. Pero además se dan una serie de circunstancias muy curiosas, que uno luego, fíjate, tiene que armonizar la psicología anterior al proceso de enfermedad con la psicología posterior. Se crea ahí una especie de división muy honda, muy profunda, en cómo eras, cómo pensabas, tus actitudes, tus reacciones, y cómo va a ser todo eso después de una enfermedad tan grave en la que has estado bordeando uno y otro día durante un mes la muerte. O sea, a mí claro que me ha cambiado la vida en el sentido ese, de que yo antes estaba metida en un mundo de sufrimiento y de tal, y con historias, y ahora ya no sufro. Eso sí lo tengo claro. O sea, no sufro, puedo sentir dolor y puedo tal, pero no me quedo ahí metida en el sufrimiento. Lo que me surge ahora es como mayor comprensión y compasión hacia las personas que aparentemente me están haciendo daño. Y también, por otro lado, lo que siento es que me vengo con aprendizajes. O sea, bueno, para empezar, lo que siento es que se me ha quitado el miedo a la muerte. A ver, así de manera instintiva, mi cuerpo, si percibe un daño de muerte, por lo que sea, a punto de tener un accidente o lo que sea, evidentemente se me disparan las alarmas, pero vamos, por supervivencia natural del cuerpo. Pero es como que tengo muy presente que me puedo morir mañana, dentro de cinco minutos, y lo acepto. La gran mayoría, el 99% de la gente, vive en un estado, yo creo, de desconocimiento y, por lo tanto, de desconocimiento personal. Y de alguna manera, pues se dedica exclusivamente a desarrollar su felicidad a través de la valoración de lo material, ¿no? Es decir, yo también estaba en ese proceso. Estaba en ese mundo. Conseguir una casa, conseguir un estatus, conseguir un coche, tener, pues, dinero para irme por ahí de viaje. Es decir, esas historias, ¿no? A raíz de entonces, yo perdí todas las ganas de, más que ganas, todo el atractivo de luchar por cosas materiales. Tenía que hacerlo, porque luego vinieron los hijos y había que sacarlos adelante. La pareja también, hay que pagar una hipoteca y había que comer todos los días y, de alguna forma, tienes que luchar para encajar todo eso dentro de los procesos sociales dentro del entorno que estás viviendo. Pero no había una, yo le perdí todo interés a los valores materiales, a que el estatus social, a que si mi coche tiene que ser mejor que el de al lado para aparentar ser mejor persona, me da lo mismo. Vestir mejor, ir con corbata, me da igual tener un coche más grande, más pequeño, que me sirva nada más. En la casa igual, es decir, y los valores míos ahora no son las cosas materiales, sino la calidad humana de la que yo pueda expresar y rodearme. A estas alturas de mi vida, lo único que me interesa es rodearme de buena gente, con buenas vibraciones, poder charlar con ellos de lo que yo soy capaz de charlar. Ya no me interesa para nada el conocimiento, las cosas, las estructuras de la sociedad. He perdido interés por los telediarios, las noticias, que de hecho solo hicieron energías negativas. Ya me da igual. Si me interesa, pues ser mejor persona cada día, tratar de entenderme y a través del entendimiento poder entregarme a las personas que me necesiten o quieran necesitarme. Otra cosa que siento también que me ha cambiado la vida es que vengo con unos aprendizajes, como si me hubieran puesto un sello, los tengo como muy grabados a fuego, y no porque nadie allí me contara, ninguna persona me dijo, no, mira, tienes que ser, pero como te empapas de lo que hay ahí, a nivel, vamos a decir, inconsciente incluso, cuando llegas aquí, es como que tienes como que hay como varias leyes sagradas que no hay que saltarse y básicas y como también la sensación de que somos, o sea, al volver y ahora al empezar a escuchar más cosas de este tema, que no había escuchado yo, cosas como más esotéricas o no sé cómo llamarlo, más intangibles, pues lo que me doy cuenta es que ahora entiendo muchas cosas cuando la gente dice, somos uno, es como, claro, es que, ¿a qué se refiere? Lo que les voy a comentar yo, se fundamenta en mi experiencia personal, yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte, lo que pasa es que cuando tuve el primer contacto con un paciente que reanimé por un paro cardiorrespiratorio, me interesó mucho este tema, investigué, estudié y perseguí y descubrí bastantes casos. Mi experiencia se fundamenta en pacientes, pues, por traumatismos, anemias agudas, incluso durante una intervención quirúrgica, un paciente intervenía de un cáncer de esófago en el tiempo torácico, al hacer la esofagictomía, pues, tuvo una hemorragia importante y un paro cardiorrespiratorio. Bien, muy brevemente, para no extenderme, yo les voy a comentar un caso, porque pueden ser más o menos completos, pero es Grayson, ya sabe que los puntúa hasta 16, y a partir de 7 puntos ya se consideran como experiencias cercanas a la muerte. Un caso, por ejemplo, mío, que yo viví muy intensamente, muy completo, una chica joven, con un traumatismo, llega a urgencias, paro cardiorcirculatorio, se diagnostica de muerte clínica, iniciamos rápidamente los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria, a los pocos minutos conseguimos recuperar su ritmo sinusal, lo que estaba provocado el paro por una anemia aguda, un hemoperitoneo, es decir, una gran hemorragia intraabdominal por lesión de víscera intraabdominal, y cuando tuvimos un mínimo de condiciones hemodinámicas aceptables, intervina la paciente, efectivamente tenía un hemoperitoneo, que se llama, una gran hemorragia interna, por una rotura de bazo y de hígado. Resueltos los focos hemorragicos, la paciente se recuperó bien y pasó cuidados intensivos, estuvo 6-7 días en coma, tenía también un traumatismo cráneo cefálico, y al sexto o séptimo día se despierta, pudimos extubarla sin presentar, por suerte, ninguna secuela neurológica. Esta paciente y yo la conocíamos, era una persona sanitaria de nuestro hospital, yo ya conocía las experiencias cercanas a la muerte y pensé que podía ser un caso idóneo para ampliar nuestros conocimientos y experiencia. Le pregunté realmente si había tenido algún tipo de experiencia atípica durante su estancia, y lo negó rotundamente, y dice, no quiero hablar de este tema. Yo trabajaba en un banco en aquel entonces, no tenía nada que ver con la espiritualidad, era muy material, y explicar estas cosas en el banco pues no se hubiera entendido. Pero es que el entorno de amistades que yo tenía pasaba algo parecido. Mi propia mujer empecé a explicarle lo que me había pasado y tampoco lo entendió, con lo cual llegó un momento en que me di cuenta de que este tipo de de vivencias no tiene su momento para explicarlo y tiene su auditorio, no se puede obligar a escuchar. Sencillamente hay un momento para que encuentres la persona adecuada, hay un momento para que estas cosas se digan y al mismo tiempo se tiene que hacer con un tremendo respeto a los que son escépticos sobre este tipo de vivencias, ¿no? Cuando dicen esto es que detrás hay la experiencia. Efectivamente, conseguí convencerla y me contó con toda clase de detalles, yo seré muy breve, la experiencia cercana a la muerte que vivió esta enferma. Lo primero que tuvo fue una sensación de salida del cuerpo y de gran sorpresa, no sabía qué es lo que pasaba, no lo entendía. Y al mismo tiempo esta sorpresa vino condicionada porque vio encima de la camilla su cuerpo y una serie de sanitarios, de médicos y enfermeras que nos conocían, yo les dije que era una sanitaria de nuestro hospital, que hacían maniobras sobre su cuerpo para reanimarlo. Pim van Lommel habla de la consciencia no local, lo que yo denominaría ALMA, es terminología simplemente. Y él lo basa en sus experiencias en quirófano cuando un paciente ha entrado en parada cardíaca, cuando ha estado, está muerto clínicamente y ahí tiene una experiencia extracorpórea. O sea, se ve desde el techo del quirófano, ve lo que está ocurriendo, escucha lo que están diciendo, entonces, si la persona está muerta clínicamente, ¿cómo es que cuando la regresan a la vida tiene ese recuerdo? Y no son alucinaciones, o sea, es una experiencia real porque lo que ha visto corresponde a la realidad, lo que ha oído corresponde a la realidad y además hay personas que tienen una discapacidad, que pueden ser invidentes o que pueden tener un problema auditivo y han escuchado perfectamente y han visto cuando en la dimensión física no pueden ver. tuve una experiencia extracorpórea, muy notoria, donde yo me veía tumbado en un lecho de nubes con una sensación de paz, pero a la vez de cierto aburrimiento y que en esa misma experiencia yo era capaz, fuera ya de mi cuerpo, de tomar conciencia de que era por un lado una vivencia de paz profunda, pero no era una paz gozosa, no era una paz deleitosa, sino que era una paz con una dosis de tedio o de aburrimiento, incluso, fíjate, deducía, ahí esto no puede durar siempre, porque es paz, pero es paz con tedio, y yo entiendo que la paz verdadera es una paz gozosa, deleitosa, lo que llamamos en el yoga, en el hinduismo, vilasa, vivarta, que es la dicha espiritual, la dicha interior. Intentó ponerse en contacto con nosotros, le fue imposible con los medios habituales, se acercó y me tocó, su sorpresa fue enorme, pasó a través mío, yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada, y no solo pasó a través mío, sino que me contó, pasó a través de estructuras y me contó exactamente qué es lo que pasaba en urgencias, la sala de al lado, una sala de reanimación de urgencias con enfermos graves, intubados, monitorizados, me contó que se estaba operando en quirófanos de urgencia en la fractura de cuello de fémur, yo lo comprobé posteriormente con los ordenadores unos datos informáticos y efectivamente todo, todo lo que me dijo es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. posteriormente la enferma empezó a notar una sensación de armonía, de paz. Y es que de pronto vi que mi ser se expandía, noté una sensación de paz profunda, una sensación de libertad, y entré de forma instantánea en un entorno lechoso de un blanco inmaculado perfecto. Yo creo que no existe en este momento en la tierra un blanco tan perfecto, un blanco ilimitado. No deslumbraba, sencillamente, no solamente entré ahí, sino que sentí que pertenecía a ese blanco inmenso. Fue unos momentos, yo te diría, que de tremenda alegría. Yo lo que recuerdo es una felicidad indescriptible. Ni siquiera cuando hemos sido más felices de pequeños cuando no había problemas ni nada, era como un éxtasis, un... O sea, era tremendo, era tremendo. No sé ni cómo explicarlo porque no reconozco nada aquí en la tierra que se le parezca lo más mínimo. No hay nada comparable. El caso es que lo siguiente que noté, o sea, que empecé a notar es, bueno, primero, desde ese momento que atravesé esa luz, yo no recordaba o no tenía consciencia de que yo tenía una vida aquí. O sea, no recordaba la vida aquí, en la tierra. Porque además, cuando entras ahí, o al menos es lo que yo sentí, es que estás en tu hogar. O sea, no tu casa, no era una casa de ladrillo ni nada. Pero era como en este espacio, yo he estado toda mi vida, aquí me siento más yo que nunca. Claro, las cosas que sientes son maravillosas, o sea, es como que mucha gente lo describe como amor, pero incluso la palabra amor se queda corto. Es como si se viviera en un ambiente donde no ha existido nunca ni existe en ese momento. Y claro, esto es difícil de concebir aquí, ya os lo digo de entrada que es difícil de concebir, pero es como si no hubiera existido nunca en ese sitio muchas cosas que aquí conocemos, como el odio, el dolor, no sé, la guerra, la duda, simplemente la duda o el malestar que tenemos, de quiénes somos, de dónde venimos, todas esas preguntas que nos hacemos. Allí no las tienes, es como un espacio que ahí no existe eso. La sensación era que eso era la realidad y eso era la verdad, es decir, el tiempo, el pasado, el dolor, el sufrimiento, son elementos que estaban aquí y no allí. ¿Contactó con unos seres que los definió como seres de luz? Sentí como estaba rodeado de un montón de seres de luz que me arropaban para el cumplimiento de ese propósito. No estaba solo, es decir, había una comunión tremenda con un número ilimitado de seres que estaban allí y a los que yo estaba profundamente conectado, interconectados con ellos y ellos a su vez interconectados entre ellos mismos y conmigo. Yo formaba parte de esa unidad. Era como si una individualidad que era yo formase parte de una unidad que era el todo. Era en sí mismo una sola unidad formada por esa multitud de personas. Pero al mismo tiempo esas personas estaban continuamente intercomunicadas viviendo sensaciones, situaciones que yo sentía de las que yo participaba y al mismo tiempo de las que ellos participaban de las mías. Estaba rodeada de personas, había más personas que tenían una cara espectacular. Cuando digo cara espectacular es que es algo indescriptible porque digamos que emanaban belleza física, perfección, pero eso no era lo mejor. Es que lo que emanaban eran sentimientos que yo aquí nunca he visto o he sentido como de seguridad plena, de certeza, de bondad, pero en el más puro, no sé cómo explicarlo, la más pura concepción de esos adjetivos. Tuvo una enorme alegría, contactó con su madre, su madre hacía poco que había fallecido, esto no es raro, es frecuente que contacten con seres queridos ya fallecidos. Y posteriormente habló de la luz, que siempre hablan al final la luz, y cuando contactó con esta luz la sensación de paz, de armonía, de gozo, y especialmente insiste mucho en esto. Amor obtanzó unos dinteles de unos niveles jamás vivenciados en la dimensión humana. Sentí el amor más profundo que se te puede imaginar de forma gratuita, además, no había ninguna razón, sencillamente formaba parte de ese amor inmenso y yo mismo era parte de ese amor y era el amor mismo. No es que seamos uno, es que no sé cómo explicar ese sentimiento, es como si todo el mundo fuera tu colega, tu compadre, tu compañero, pero de verdad, o sea, con el que no hay roces, no hay problemas, no hay tampoco ningún vínculo familiar insano, o sea, realmente es como que todos somos hermanos o todos somos uno. Y sobre todo la sensación profunda de libertad, lo que es la libertad de verdad, una libertad que no te limita, una libertad que no hay contrapartidas, una libertad que es limpia y total, no había sufrimiento, no había dolor, no había angustia, no había ninguna limitación que te puedas imaginar, ¿no? O yo sentía como esto es ser yo, me siento tranquila y en paz, no tengo dudas, no tengo temores, no tengo nada. En aquel momento como si fuera una pantalla dice que vio toda su vida y encontrándose en esta placentera situación, los seres de ludo dijeron que tenía que regresar a la dimensión humana a terminar su ciclo. Ella se negó, es muy frecuente, dijo que prefería quedarse en esta situación que estaba evidenciando en aquel momento, pero lo obligaron ingreso, el ingreso en el cuerpo es frecuente que vio que es con cierta brusquedad. Y en ese momento sentí en la espalda sentí algo raro, era como algo que me perturbaba, era como si aquí está todo tranquilo, aquí está todo en paz, ¿qué está pasando? Y en el momento que sentí lo de la espalda me giré a ver qué era y según me giré en ese momento sentí una fuerza tremenda que tiraba de mí y que yo no podía hacer nada, o sea, no era algo voluntario mío y una fuerza tremenda que tiraba, 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 tiraba y claro, me alejaba de toda esa vida o esa experiencia o ese mundo en el que me encontraba. De hecho, y quiero aquí hacer un matiz, es que todo cuanto esté diciendo está sometido a la limitación extrema de la palabra. Las palabras son tremendamente limitadas, es decir, es tremendamente difícil transmitir estos conocimientos a través de la palabra porque yo encuentro en mi cerebro de aquí esas palabras para transmitirte esa sensación y no tienen nada que ver en cuanto a la riqueza de aquello que se vivía allí, ¿no? Es algo ilimitado que tienes que traducirlo de forma limitada, ¿no? Es realmente complicado, con lo cual intento, pues, ser lo más exacto posible dentro de la dimensión de lo que yo puedo explicar aquí abajo, ¿no? Lo que sí es evidente es que llegó un momento dentro de esta situación ilimitada de circunstancias y de conocimiento que estaba experimentando en el que sentí que tenía que regresar, que salir de allí, o mejor dicho, no era salir de allí, sino volver aquí. Quisiera explicarme mejor. El hecho dicho de esta forma parece ser que dejo de estar allí y vengo aquí. Yo seguí allí, pero la parte material tenía que volverla aquí, siguiendo yo allí. En otras palabras, como si mi ser verdadero está allí y nosotros aquí somos una especie de holograma con un objetivo determinado, limitado a ese objetivo y con la visión y la capacidad de entender que nos han adjudicado estando aquí, pero la base está allí, ¿no? No sé explicarlo de otra forma mejor. El caso es que yo sentí que tenía que volver a regresar dentro de la conciencia en el que me había salido y me rebelé, me rebelé poderosamente porque yo no quería salir de allí. Es decir, ese entorno, ese espacio, ese lugar de verdad, de amor, de libertad era tan ilimitado que el regresar aquí me parecía una barbaridad, ¿no? No, me negué. Me negué momentáneamente, hice un esfuerzo por no volver hasta que entendí que el momento mío no había llegado y tenía que regresar, ¿no? Y fue un momento difícil porque al mismo tiempo entendí que quien me lo estaba pidiendo era yo mismo desde allí. Mi yo de allí me pedía que volviese al yo de aquí, ¿no? Bien. Esto se repite, es muy frecuente, se coge en la biografía mundial y en los casos de FM esperan que, ya sea de una forma o de otra más o menos completa, pero esta estructuración lógica y repetirse los distintos aspectos es sumamente frecuente, es lo habitual. Este tipo de experiencias son totalmente coherentes y se replican. O sea, no importa la cultura, no importa la edad, las personas que tienen estas ECMs, experiencias de canas a la muerte, se corresponden con diferentes culturas, con diferentes personas de diferentes ámbitos sociales. como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación yo me pregunté enseguida ¿cuál es el desencadenante de esto y cuál es el mecanismo íntimo de este fenómeno? Lo que médicamente diríamos la etiopatogenia y fisiopatología de la experiencia cercana a la muerte. Lógicamente, lo primero que abordé este tema es por el método que habitualmente abordamos como profesionales de la medicina, como científicos, el método científico. Ya saben que es un método que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XVII con René Descartes, filósofo y matemático, después Newton introdujo el cálculo matemático y que se desprendió totalmente de la gran presión que hacía la religión hasta el siglo XVII. La cultura estaba fundamentalmente en manos de la religión. Lo que pretende es precisamente conocer las leyes naturales, su mecanismo íntimo y poderlas reproducir experimentalmente. ¿Cuáles son los principios fundamentales del método científico que nos pueden aclarar o dar luz en cuanto a la etiopatogenia y la fisiopatología de las ECMs? Los principios fundamentales son, en primer lugar, la objetividad, concepto ya introducido por Aristóteles. Esto establece un dualismo, una separación, es decir, hay una total separación entre el observador y el objeto. Hay una objetividad y una realidad. El segundo principio es el monismo material. La materia es el elemento estructural básico del organismo por el método científico. En tercer lugar, la localidad, todo objeto, lo podemos definir por una serie de parámetros. En cuarto lugar, o cuarto principio importante, es que todo movimiento tiene una continuidad que también podemos definir por un principio, un fin, un espacio, un tiempo. El quinto es el determinismo. El ser humano es un simple observador según el método científico en el universo. Todo depende de las leyes naturales. Nosotros no podemos influir en las leyes naturales. Somos simples observadores. Esto condiciona un clarísimo determinismo. Otro aspecto importante es el epifenomenalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad mental anímica que no tiene un sustrato material es consecuencia de la materia, concretamente del cerebro, de la actividad metabólica neuronal. Y finalmente, el último que aspecto a considerar un método científico es que los parámetros que nosotros empleamos para fijar, determinar los objetos, la objetividad son fijos. Bien, con estos principios, desde el punto de vista antropológico, el ser humano está formado por un cuerpo que es materia y mente. Mente es un epifenómeno como hemos dicho de la materia, concretamente del cerebro. Es la actividad neuronal la que condiciona todas las actividades anímicas, mentales que no tienen sustrato. Emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, conciencia, memoria, todos estos fenómenos son consecuencia de la actividad neuronal según el método científico. Esto nos induce, nos conduce a aquella frase tan conocida que dice pienso, luego existo. Con esta definición queda claro que el método científico condiciona a la muerte el fin de nuestra existencia. Si dejamos de pensar por la muerte neuronal, lógicamente, desaparece nuestra existencia. Método científico, muerte física igual a fin de nuestra existencia. Entonces, yo hice un hecho, coquí las historias de mis enfermos y organizé una sesión clínica. La avisé a los compañeros del servicio de neurología de mi hospital, expertos en neurofisiología, gente preparada. Y después hablé también con el servicio de psiquiatría. y nos reunimos neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Y entonces yo les pregunté ¿conocéislas? Dice, sí, sí, las conocemos perfectamente y las cualificamos de alucinaciones. No creé en absoluto. Salimos de ahí diciendo que ellos continuaban diciendo que eran alucinaciones pero que tenían unas lagunas tremendas. A mí personalmente no me convencieron. Entonces yo les hice una serie de preguntas. Primera pregunta ¿qué les hice? ¿Cuándo aparecen las alucinaciones en vuestra experiencia clínica? Su contestación fue por determinadas sustancias clínicas por ver... Gracias. Gracias.